Pero no se trata de eso, de venir y contar una historia y que ustedes digan, bueno, qué lindo, qué bonita historia, sino de que esa historia tiene un contenido, tiene un mensaje que luego, llevado a nuestra vida, escuchando la voz de Dios, algo comienza a suceder. De eso se trata, de eso se trata lo que hacemos. Entonces, en Marcos capítulo 7, versículo 31, miren, lo voy a leer rápido, si ustedes tienen su Biblia, si no anote por ahí, Marcos 7, 31, dice, volviendo a salir a la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decapolis, nos ubica geográficamente, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusieran las manos encima, y tomándole a parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, es fatal, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Aleluya, qué bueno que es eso. No sé si se dio cuenta, lo que acabamos de leer. Le trajeron un sordo y tartamudo, o sea, encima, sordo, pobre muchacho y tartamudo, porque no hablaba. Sonidos, pero claro, el ser sordo, usted sabe que el que es sordo, tiene un gran problema, y es que no puede, no puede hablar, no puede aprender a hablar. Yo conocí, ¿te acordás, mi amor, la chica esa en España, que era sorda, cómo hablaba? Ella hablaba y hablaba así, no tenía acentuación, porque ella era sorda, pero te impresionaba. Escuchabas a alguien, en un momento decía que es la extranjera que habla, no sabe pronunciar. No, no, era que era sorda, era asombroso, pero no era lo más normal. Ella era creyente, tenía su fe muy afirmada del Señor, y se le había pedido al Señor que quería hablar. Ahora, la gente le trae a Jesús a alguien para que Dios haga algo. Acá le traje a mi hermano, pastor, órele, haga algo. La señora viene, acá le traje a mi hijo, la suegra viene, acá le traje a mi yerno, dice. No se lo puede quedar. No, señora, nosotros lo podemos recibir, oramos, pero después se tiene que ir. Y así la gente te trae y dice que ya a veces tenía el concepto como de lo que Dios tiene que hacer. Y acá le trajeron a Jesús un mudo, un sordo, un mudo, y le dijeron, ponele la mano encima, póngale. Y le querían enseñar a Jesús lo que tenía que hacer con la necesidad de la persona. Ahora, me encantó porque Jesús no hizo nada de lo que le dijeron. Es como Dios en esta noche. Tal vez te trajeron, te invitaron, tal vez usted está acá diciendo lo que yo necesito es que Dios haga esto, esto, esto y aquello. Y qué bueno que es que Jesús no va a hacer lo que usted dice ni lo que yo digo, Él va a hacer lo que Él quiere. Y eso me llena de entusiasmo y de alegría. Agarró Jesús, lo agarró a este sordo y lo llevó aparte, lo sacó. ¿Por qué lo llevó aparte? Porque muchas veces el gran problema es que usted está rodeado de su situación, usted está ensimismado en su circunstancia, usted está pensando solamente en cuánto necesita. Ahí lo solo que estoy, ahí lo sola que me siento, ahí lo mal que me pone esto. Y esta es real, esa situación, sus sensaciones son reales, pero no son completamente ciertas. Lo llevó aparte, qué lindo. Dios lo que está buscando es apartarte de esas circunstancias, sacarte de allí. Segundo, dice, metió los dedos en las orejas. Aleluya, qué lindo, qué higiénico Jesús. Imaginate ahí, si tuviera alguien para hacer el ejemplo, no lo haría de todas maneras, porque por ahí lo llamo y cuando lo voy a meter los dedos creo que tiene todo pelo, ¿viste? Porque a los hombres nos pasa eso, ¿eh? A los hombres nos pasa eso. Va pasando la vida y se le va cayendo el pelo. Donde tenía que haber pelo y donde no tenía que haber hay más. Pelo en la oreja, pelo en la nariz, sale. Y así, y acá a alguno se le va volando. Pero Jesús lo lleva aparte. Número uno, Dios te va a sacar de esa situación. Dios te va a sacar, te va a llevar aparte. Segundo, le metió los dedos en las orejas. Importantísimo. ¿Qué quería hacer Jesús? Jesús lo que quería era dejar, hacer, evitar que escuchara siempre lo mismo. Que escuchara, Jesús le tapa los oídos. Jesús le tapa los oídos, porque el gran problema muchas veces en tu imposibilidad, en tu situación, es lo que estás escuchando, es que estás cansado de oír lo mismo. Jesús quiere tapar esos oídos que cuando la gente te ve venir, dices, ahí viene el sordo. Ahí viene el sordo. Y tienen lástima, y te ven venir, y me negan la cabeza, y dicen, pobrecito, ahí viene, pobrecita. Y la persona ya asumió que ese es su rol, ese es su destino en la vida. Viene Jesús, lo lleva aparte, le pone los dedos en el oído, y dice, vas a dejar de escuchar lo que hasta ahora has estado escuchando. Vení, vení acá, se lo lleva aparte, lo saca de todo lo que dice y lo que necesita. Vení. Ahí dice, y escupió. Jesús, no, si escupió, escupió. Jesús cuando hace las cosas, hace bien. Capaz que arrancó de él, bien profundo, andás a ver, no sé. Si estaba en esta época de junio, julio, mamá querida. Bien, así nos rimos un rato. Ahora, ¿qué hay ahí? Hay un mensaje que Dios quiere que entiendas, que cuando Dios logre apartarte de esa situación que te tiene condicionado, que te tiene limitado, cuando logre hacer evitar que escuches lo que continuamente escuchás, lo que va a quedar es que viene algo que sale de la boca de Dios. Y todo lo que sale de la boca de Dios es bueno. Dios te ha traído en esta noche para que entiendas que hay algo que va a salir de su boca y que va a afectar tu vida de una manera que nunca más serás el mismo, porque Dios tiene planes muy buenos para tu vida. Y aunque otros le han dicho que necesitas que nadie te hable, que nadie te mire, que te dejen solo, Dios te dice, vení, te lleva aparte, te pone los dedos en el oído y ahora suelta algo de parte de su boca que nunca permitirá que tu vida siga siendo igual. Y levantando los ojos al cielo, gimió. Y le dijo, éfata, es decir, sé abierto. Gimió, Jesús. Le dijo, éfata. No, no, no. Lo llevó aparte, le puso los dedos, escupió. Y ahora dijo, gimió. Gimió. Uy, cuántas cosas, pero no me puedo detener. Y dijo, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos. Yo quiero que vea cómo termina. Dice, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. El gran problema, hasta ahora, ¿sabes cuál fue? Que hablaba mal. El gran problema suyo y mío muchas veces, ¿sabes cuál es? Que en lugar de hablar bien, en lugar de decir bien, que en definitiva es bendecir, decimos mal, hablamos mal. Y terminamos sin darnos cuenta maldiciendo. Porque nos enojamos, porque las cosas no se dan cuando nosotros creemos o decimos que tienen que suceder. Porque estoy cansado de esperar. Porque estoy cansada de que no cambie. Porque ya la desilusión es muy grande, el dolor es mucho, la carga se hace insoportable. Y entonces, en lugar de bendecir, hablamos mal. Y esto lo que hace es que trae mayor carga sobre nuestra vida. Jesús va a tocar tu vida en esta noche. Y vas a salir hablando bien. Deje de hablar mal de usted. Deje de hablar mal de la situación. Deje de hablar mal de los que los rodean. Deje de hablar mal de su familia. Yo sé, ya sé que ese hijo es un atorrante, un aragán. Y como dijo alguien, espíritu de vagancia. No existe eso. Pero comience a hablar bien. Ya sé que eso, con lo cual duerme todas las noches, ya no es más ese, es casi eso. Es eso, que es un insensible, que es cada día más bruto, que no atiende tus situaciones, no comprende tus necesidades. Y esa desilusión, o al hombre, aquello cuando la mujer ya te rechaza y ya no ves situaciones familiares, matrimonios, ya sé que eso lleva muchas veces a desalentarnos. Y en lugar de hablar bien, de asociarnos con Dios, nos ponemos a hablar mal porque comenzamos a ver la situación solamente. Y hablar de la situación. Y hablar de lo que pasa y hablar de lo que vemos. Cuando Jesús trae respuestas sobre tu vida, vas a comenzar a hablar bien. Esta noche te vas a ir de este lugar hablando bien. Porque Dios no va a elegir a alguien que es un tonto porque Dios sería más tonto todavía. Yo le dije, y llama a gente que está en situación de necesidad, que necesita algo, Él está dispuesto a hacer su obra en nosotros. Pero, sobre todo, no se olvide, Cristo comienza a vivir por la fe. Cada vez que usted dice que usted es un tonto, usted puede estar diciéndole tonto a Jesús, y eso a Dios no le agrada. Deje de pensar mal, deje de hablar mal. Comience y actívese, únase a Dios. Dios habla muy bien de usted. Dios dice, a mis ojos fuiste de gran estima. Yo te escogí, yo te amé, yo te llamé. Eres la perla de gran precio. Eres aquel tesoro escondido que aquí un hombre encontró, fue, vendió todo y compró el campo en el cual estaba el tesoro. A mis ojos fuiste de gran estima. Deje de hablar mal, deje de maldecirse a sí mismo, deje de maldecir la familia, los hijos, el matrimonio. El gran problema es ese, que hablamos mal. Investigué muy poquito, no le puedo dar mucho, pero ¿por qué viene la sordera a la vida de las personas? Número uno, la causa es hereditaria. Una de las causas es hereditaria. Alguien, los anteriores, las anteriores generaciones no supieron cómo hacer, pero le dejaron esa herencia. ¿Vio cómo son las herencias? Llegan o llegan, uno no las pide. Llegan o llegan, ahí están. En la familia latinoamericana no es como en la familia de las películas, viste, que abren el testamento y dicen, a ver cuánto hay, a ver cuánto hay. En la familia latinoamericana, ¿cuánto hay que poner? En el momento los padres dejan endeudar todo, está la casa de papá y mamá, ocho hermanos sacándose los ojos por la casa y resulta que debe más de impuesto que lo que vale la casa. Y entonces, la cuestión a veces, la herencia no es tanto algo para disfrutar, algo para sufrir, porque lo hereditario no siempre es por ahí lo mejor, pero sin embargo, lo que tiene es que llega o llega. No lo pedís, pero ahí está. A veces la sordera es hereditaria. Otras veces es por infección, porque algo externo, algo se le metió, algo que no estaba adentro, se puso adentro. Y tal vez el gran problema de tu sordera, a veces de la gente sorda, es que escucha lo que no debe escuchar. Permite que entre por sus oídos aquello que no es apropiado, aquello que no está bien, y termina con los oídos infectados. Acá entre nosotros se le pudren los oídos por escuchar verdadero, por permitir que la basura entre a sus oídos. Dios no quiere que tus oídos sean tachos de basura, por eso Él te habla palabras siempre de bienestar, palabras de bien, palabras de fe, palabras de edificación, y te pide que hagas lo mismo con los demás. Y en un ambiente de fe, yo creo que cuando la palabra comienza a fluir, algo sobrenatural comienza a desatarse. Pero el gran problema de muchos de nosotros es que hemos dejado de oír, hemos dejado de estar sensibles, no podemos, por eso Jesús dijo muchas veces que tiene oídos para oír, oiga, perdemos la capacidad auditiva, porque hemos permitido que cualquier porquería, cualquier basura entre, y al final nuestros oídos queden sin capacidad de oír. Otra de las formas en que la sordera puede llegar a la vida de alguien es a través de un accidente, un incidente, o algún hecho traumático que le impidió a la persona seguir escuchando. Ahora, resultados, consecuencias. Número uno, no oye. Es grande eso, ¿eh? ¿El problema del sordo cuál es? Que no oye. Estudié dos años investigando esto. Claro, básicamente es eso, no oye. Segunda consecuencia, no puede hablar. Como no oye, no puede hablar. Y el gran tema es ese, que no ha sabido comunicarte con los demás, no podías llegar, querías hablar con los demás, con el resto, pero no podías. Querías hacerte entender, pero no. Ni vos entendías a ellos, ni ellos te entendían a vos, y se generaba una situación de conflicto. Y tercero, es que los sordos pierden el equilibrio muy fácilmente. Hay una membrana aquí situada justo en el centro de los oídos, que es la que a usted y a mí, cuando estamos al borde, con una situación como esta, si yo inclino demasiado el cuerpo, esa membrana se va para atrás, y me está indicando que mi cuerpo se está inclinando demasiado, entonces rápidamente busco equilibrar. Las personas sordas no tienen, tienen la ausencia total de esa membrana, y cuando se darían cuenta que su cuerpo se está inclinando, ya estarían cayendo. No tienen esa sensación previa. Yo me acuerdo, trabajaba de ayudante al bañil en España, había una señora que compró una casa muy bonita, quería que la reformemos toda, y quería que las ventanas las subamos. Yo no sabía por qué, la señora era sorda, y mi matrón me explicó que como era sorda, ella le había dicho que las ventanas no las podía tener a esta altura, porque solo asomarse a mirar, para ella era una cuestión de vida o muerte, tenía que levantar las ventanas a esta altura, para que al asomarse nunca estuviera el riesgo de caerse. ¿Por qué? Porque cuando uno está sordo, pierde el equilibrio. Y el gran problema muchas veces es, que estamos en nuestra vida, sin la capacidad de oír, no sabemos escuchar a los demás, nos sentimos mal, pero sobre todo, nos volvemos unos desequilibrados. Desequilibrados emocionales, desequilibrados del alma, desequilibrados del corazón, desequilibrados mentales a veces, porque no sabemos ni en qué creer, ni cómo, ni cuándo, nos sentimos mal, un día estamos bien, otro día estamos mal, al instante estamos mal, gente desequilibrada, que termina por ahí inclusive, hiriendo a los que más quiere. Y lo peor de todo, es que en su desequilibrio, no se dan cuenta, pero les va la vida, y a veces se vuelve cuestión, de vida o muerte, porque perdieron el equilibrio, porque no pueden escuchar. Espero que Dios te esté hablando, en esta noche, y puedas decir, que Dios me libre de la sordera, porque yo quiero escuchar la voz de Dios. Y yo sé que en esta noche, muchos oídos, muchos oídos espirituales, que están en estado tapados, por circunstancias, van a ser abiertos. Yo declaro sobre tu vida, éfata, sé abierto, en el nombre de Jesús, dejarás de oír lo que otros dicen, dejarás de oír cosas malas, dejarás de oír lo inapropiado, y comenzarás a oír, y a escuchar la voz de Dios, que te dice, te amo, te quiero, te tengo en mis manos, no te soltaré, no te voy a dejar, porque tengo planes, tengo proyectos, y los voy a llevar adelante. Tu vida será abierta, hoy, en esta noche, a partir de una palabra de Dios, te bendigo, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor ahí. Gracias. Adiós. Gracias. Aplausos. Aplausos.